Y siguen apareciendo noticias buenas para Intel, es lo que vamos a comentar a continuación, pero creo que lo más interesante de este video será en las conclusiones, así que quédate hasta el final y comenzamos. Los problemas de Intel para lograr mejorar sus procesos litográficos son evidentes. Nos han tenido durante años con chips de 14NM, que han acabado quedándose muy por detrás en un mercado ahora conquistado por los chips de 7NM de AMD o los 5NM que logran construir para los chips móviles de Apple, tanto Qualcomm como Huawei. Esa compañía parece estar aceptando lo inevitable, viendo que no pueden hacerlo todo por sí mismos como hasta ahora, han llegado a un acuerdo con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o como lo denominaremos a partir de ahora TSMC, que se encargará de fabricar su Intel Core i3 de 5NM tan pronto como este mismo año. Más adelante probablemente llegarán chips aún más ambiciosos en la litografía de 3NM. Y estos datos que acabo de comentar los proporciona TrendForce, cuya investigación ha confirmado lo que Intel ya había apuntado recientemente. La empresa indicaba entonces que se debería la fabricación de algunos de sus chips, no sus CPUs, a terceras partes. Pero ahora conocemos que sus intenciones van más allá. Y también sabemos que harán uso de otros fabricantes como Taiwan Semiconductor para producir sus propios procesadores. Se espera por lo tanto que parte de los chips de la familia Alder Lake, que aparecerán en la segunda mitad de 2021, sean fabricados por la Taiwan Semiconductor. En concreto serán los Core i3 para la gama de entrada y que harán uso de la litografía de 5NM. Las cosas probablemente irán a mejor a partir de aquí. Y según los datos que proporciona de TrendForce, la Taiwan Semiconductor se encargará también de los chips de gama media y gama alta de Intel, que aparecerán tan pronto como la segunda mitad del año 2022, con litografía en este caso de 3NM. El informe señala además que Intel delegará la producción de cerca del 15% o del 20% de sus chips no CPU a terceras partes. Especialmente a Taiwan Semiconductor y a UMC o lo que es lo mismo, United Microelectronics Corporation. Este movimiento llega justo con el relevo en la dirección de la compañía. Veremos si ahora con el regreso de Pat Jelsinger, que es el nuevo CEO, cambia el panorama para una compañía que lleva tiempo sin acabar de reaccionar. Como lo acabamos de comentar, esta noticia es buena para Intel, porque no es malo cuando te asocias, pero esto te permite no solamente dar un paso, sino un salto hacia adelante y en ese sentido equipararte o incluso adelantar a la competencia. Es lo que está ocurriendo con Intel, pero creo que esta noticia se junta muy bien o se combina muy bien con la noticia que ocurrió tan pronto como la semana anterior acerca de la salida de su anterior CEO. Y esto lógicamente te puede pensar acerca de que podrían venir cambios buenos para Intel. Sin embargo, pensemos en lo siguiente. Si nosotros no supiéramos estas dos noticias junto a otras que también son positivas para Intel, la salida de su CEO y ahora su asociación con Taiwan Semiconductor, incluso sin saber nada de esto, con el simple hecho de realizar un buen análisis técnico, nos habríamos dado cuenta de que está ocurriendo algo en Intel que es positivo. Si nosotros analizamos sus acciones, las acciones de Intel, nos daríamos cuenta que aquella ruptura sobre el nivel de 49 dólares con 80 significaba en sí mismo un cambio de tendencia. Esa ruptura ocurre porque bajo la mesa, tras bambalinas, seguramente algunos ya tenían esta información y la asumían como algo positivo, tanto lo de TCM, Taiwan Semiconductor, como la salida de su anterior CEO. Igual, por ejemplo, si nosotros analizamos a Taiwan Semiconductor, es un valor que nos ofrece un gran movimiento alcista, un movimiento alcista muy potente, que realmente se inició desde los mínimos de marzo en niveles de 43,89. Ahora mismo cotiza a niveles de 125. En el caso de Intel, tal como lo comentamos en un video anterior, ella llegó a cotizar a máximos de 60 dólares. Pero ahora mismo, precisamente por este movimiento alcista vertical y rápido, que lo debemos entender como un movimiento vertical, como una volatilidad, generalmente después de estos movimientos verticales llega una toma de beneficios, que en este caso, desde nuestro punto de vista, nos hace pensar de que el precio de las acciones de Intel podrían retroceder hasta los 55 dólares o incluso hasta niveles de 54 dólares. Creemos que, como es un cambio de tendencia, es mi opinión, aquí hay un cambio de tendencia, el inicio de un movimiento alcista en Intel, si esto es así y si las acciones retroceden hasta 55 o hasta 54, esto sería oportunidad de compra. Pero recuérdalo, recuérdalo siempre. Esto no es un consejo o una sugerencia de inversión, porque cada uno de nosotros debe realizar su propio análisis y aquellas decisiones de inversión o de trading que tomemos deben estar perfectamente alineados con nuestro perfil de riesgo. Yo no conozco cuál es tu perfil de riesgo y las inversiones que podrían ser buenas para mí no necesariamente tienen por qué ser buenas para ti. Por esto es importante que realices un buen análisis, que realices tu propio análisis. Si quieres mejorar tus habilidades analíticas, tanto para la toma de decisiones de inversión como para la toma de decisiones de trading, nuestro seminario más completo en este sentido es el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Su nombre lo dice, es para no expertos, pero yo aquí incluiría fácilmente a las personas que ya tienen algún recorrido en los mercados, pero los resultados no le acompañan o quieren comenzar desde cero para mejorar sus hábitos de análisis y de toma de decisiones. Aquí debajo encontrarás todos los detalles. Después de haber realizado este análisis de Intel, quiero compartir con ustedes cuatro oportunidades de inversión, tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa, así que presta muchísima atención. Pero no es tanto por lo que puedan representar en términos de oportunidad para ti en este preciso instante, porque no quiero que hagas trading o tomes decisiones basándote únicamente en mis opiniones, que son personales y que son de coyuntura. Es decir, si este video lo ves en tres meses, tal vez no sea igual de válido. Pero lo que sí quiero que comprendas es cuáles son las figuras gráficas que yo estoy interpretando como una oportunidad, porque como en la bolsa todo se repite, si nosotros comprendemos y aprendemos a realizar la lectura correcta cuando ocurra este tipo de figuras, seguramente empezaremos este maravilloso proceso de identificar oportunidades. Entonces comienzo con la primera oportunidad y esta tiene que ver con la británica Gladso Smith Klein. Tal como ustedes lo están observando en este momento, parece que está encontrando una zona de soporte. De hecho, los promedios móviles exponenciales se están cruzando hacia arriba, pero para mí lo más importante es esta ruptura sobre el nivel de 1.402. Recuerden que esto está denominado en libras esterlinas en peniques, pero lo importante es que los precios se están moviendo por aquí arriba y creo que esto es un cambio de tendencia para la Gladso Smith Klein, lo cual es interesante si tenemos en cuenta toda la caída y todo el descuento en el precio que nos está ofreciendo. El segundo valor es la estadounidense Gillette Science. Es una farmacéutica que viene golpeada en el precio desde hace ya bastante tiempo. Yo personalmente la he venido comprando, la he venido acumulando y creo que le está ocurriendo lo mismo que la Gladso Smith Klein después de la ruptura por arriba de los 61 dólares. Los precios se están moviendo por arriba de estos promedios móviles y creo que aquí hay un cambio de tendencia interesante. Creo que es el momento de entrar en este valor. Es una compañía de gran calidad fundamental. Y aquí volvemos a un valor europeo, también otra farmacéutica que ha venido golpeada durante los últimos meses y en este caso es la alemana Bayer. Que también, observen cómo es de parecido el gráfico de Bayer al de Gladso Smith Klein. Los precios se mueven de manera muy consistente por arriba de los promedios móviles exponenciales. Esto lo que nos deja observar es la intención de compra y creo que esto es un cambio definitivo en la tendencia para Bayer. Recordemos que Bayer viene golpeada después de lo que desde mi punto de vista fue una mala decisión de compra de su parte sobre la química Monsanto ya que aparentemente no tuvieron en cuenta en la valoración durante el due diligence no valoraron lo suficientemente bien las demandas que tenía Monsanto por el glifosato en los Estados Unidos. Y la última que quiero comentar es la francesa Danone que ocurre este mismo martes 19 de enero un movimiento alcista vertical y rápido que cotiza ahora mismo sobre los 56 euros por acción pero para mí lo más importante es esta ruptura que ocurre por arriba de la resistencia clave ubicada en los 55 euros por acción rompe por arriba de esta consolidación de este movimiento lateral y creo que es un cambio definitivo en la tendencia para Danone. Estos cuatro valores yo los tengo los estuve comprando en la caída y ahora creo que vamos a disfrutar de la subida. Como siempre si este tipo de videos te parecen de valor recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir este contenido en tus redes sociales y recuerda también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda, recuerda, recuerda no me canso de repetirlo porque falta muchísima gente recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado no te quedes por fuera aquí debajo te dejo el enlace lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!